Obviamente que la agroindustria es uno de los pilares en los cuales puede apoyarse la Argentina para motorizar su salida de este proceso de estancamiento. La agroindustria vinculada al maíz en particular, tiene chances adicionales porque es un producto que admite mucho más agregado de valor del que ya viene incorporado en el grano. Es todo un desafío, los escenarios han ido cambiando a lo largo del tiempo. El tema es que analicemos un poco cómo fue la historia, cómo es la realidad y cuál es la potencialidad que tenemos. Evidentemente la potencialidad es importante, la debemos aprovechar. Es una oportunidad que debemos aprovechar y para ello hace falta más que nada que dialoguemos y que podamos diseñar una política previsible y de largo plazo. Si hablamos de potencialidades y no de limitaciones, sino de lo que tendríamos que trabajar para poder optimizar esas potencialidades, ¿cómo las resumirías? Bueno, vamos a ver qué dice el panel. ¿Con quién vas a estar trabajando en el panel? Con Agustín Tejeda y con Roberto Bizán, la verdad, unos expertos en la materia. Vamos a ver qué compartimos de la visión. Para mi forma de ver, la clave es la previsibilidad, el generar un estado de confianza que motive al inversor a arriesgar en los proyectos que podamos presentar desde Argentina. En un buen estilo de comercialización y de alianzas internacionales en el comercio, nosotros debemos dejar de estar tan aislados en el contexto internacional, comprender qué es lo que el mundo demanda y poderlo a disposición, pero fundamentalmente poder dar previsibilidad a las reglas de juego y dar en el marco de una presión tributaria adecuada, justa, y que permita a mi forma de ver una mejor distribución, una mayor federalización en la distribución de los ingresos de manera tal que la posibilidad de expansión sea a lo largo y a lo ancho del país. Creo que no es difícil en la medida que eliminamos preconceptos y algunas cuestiones casi ideológicas que diría que dan vuelta, pero estamos a tiempo, podemos hacerlo, la articulación público-privado es clave y el desafío es lograrlo. Cuando hablas de previsibilidad pasa únicamente por decisiones políticas, ¿por dónde ves vos la mayor limitación en relación a este punto? Sí, básicamente es política. Primero dialogar para poder consensuar a dónde queremos llegar y cuáles son las reglas que nos deben regir. Y después que esas reglas se mantengan en el tiempo. Hoy el productor tiene que sembrar y no sabe con qué retenciones va a haber, muchos titulares, muchas amenazas, mucha generación de incertidumbre. Pongámonos en el lugar de alguien que tiene que poner, invertir mucho dinero para generar un proceso agregado de valor en Argentina. No sabe si va a poder exportar, si no lo va a poder hacer, no sabe si el mercado interno lo va a contener o no. El caso emblemático es lo que ocurre en materia de biocombustibles, donde además hay muchas pruebas, cada vez que el sector recibe incentivos, el sector responde adecuadamente. Tuvimos una ley de biocombustibles que duró 10 años y el crecimiento de la inversión en biocombustibles en base a maíz fue muy importante. Y luego damos marcha atrás, vamos, venimos. Es muy difícil lograr que otros se interesen a seguir invirtiendo en un escenario tan difuso. Y eso lo pongo como un ejemplo, pero se repite en todas las otras áreas, en todas las otras posibilidades. Es una pena. Nosotros necesitamos inversión para poder agregar valor, para poder producir, y para que haya inversión tiene que haber confianza, el inversor tiene que estar tranquilo en que las reglas de juego van a estar sostenidas a lo largo del tiempo, que la presión tributaria no va a sufrir alteraciones para poder diseñar una política de largo plazo. Reglas de juego claras, un punto más y con este tema cerramos. Infraestructura. Porque cuando nos alejamos de los puertos, que la idea es trabajar sobre mayor cantidad de valor agregado, nos encontramos con esta problemática en Argentina. Sí, cuando yo decía de federalizar la distribución de los ingresos de los tributarios, me estoy refiriendo a que cada... Yo me refiero concretamente a recuperar la independencia de las provincias en las materias de decisiones y acompañar en las infraestructuras que considere más adecuadas. Hoy la recaudación es muy centralista y el gobierno central define a quien premia y a quien castiga, a quien posterga y a quien le permite, le abre la barrera y me parece que eso es terrible porque todo se define en el terreno de lo político, de lo político partidario. Y en realidad el desarrollo de un país no puede estar atado a la conducción del momento. El país, el desarrollo del país está por encima del partido político que circunstancialmente le toque gobernar. Y este esquema de recaudación y de asignación de los recursos perjudica el desarrollo federal. Muchas gracias, Juan. Gracias.